y la gente acá les hago un pequeño videíto acá en este sector estoy haciendo un tratamiento y acá tengo otro lo hago con la pala yo acá voy dando vuelta a la tierra cinco veces si podemos prestar atención la tierra ya prácticamente es arena está prácticamente blandita y acá que está da vuelta tres veces la tierra está seca todavía tiene muchos grumos si acá lo que permite es primero sacar la mala hierba y segundo sacar cualquier contaminante algún derivado de plástico etcétera que pueda haber quedado en la tierra entonces la tierra queda limpita esto también favorece el crecimiento de lo que vamos a sembrar y el riego porque mantiene más la humedad en la tierra más da la vuelta más blandita de la tierra mejor ven se mantiene más mala humedad en ella a cambio acá que está vuelta tres veces la tierra podemos prestar atención que está seca no se mantiene tanto la humedad por eso hay que dar la vuelta bastante veces si podemos prestar atención acá todavía hay malas hierbas por eso hay que volverla a dar vuelta en unos días para llegar directamente sacarla con cinco veces va a andar bien con tres también yo ahora por ejemplo para alisar la uso un rastrillo queda perfecta en la tierra